Música En principio la hice una fecha que se me ocurrió nomás. Creo que en enero, finales de enero, mediados de enero. Fue la primera y fue porque vi un video de otra cicleta que es la que participé también. Y canché que los vienen era un buen día, va a ser una cicleta. Sigue siendo la locura. Ordenados por favor, vamos para arriba, vamos a tener una bajada peligrosa, así que cuidémonos. Vamos a dar instrucciones, respeta los vehículos, puertas de salida, es un pedaleo, vamos saliendo al torre. Música 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 Los vehículos más grandes no te consideran un vehículo. Entonces, en el fondo vas a ir a ser un vehículo más débil. Tú tenías tu bici colgando en el balcón, tirando en el patio. Y ahí está la guapa, la gente se anima a hacer un poco, guapo. Es entretenido andar para andar, guapo. Es entretenido agarrar la bici y salir a VLF. Y si son doscientos, guapo. Música 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 no hay que hablar ni una wea hagan lo que tiene que hacer hasta el responsable de ti mismo y pelea bien y feliz porque no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.